Un ojo deje en los lagos Por un descuido casual El otro quedó en parral En un boliche de trago Recuerdo que mucho estrago De niño vio el alma mía Miseria hacia de vos Y a sanudar mis pensamientos Entre las aguas y el viento Me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en buen quedo Señores oyente El otro fue San Vicente Que dos no se conqué Mi pecho en cura cautín Lo veo en un jardín Si yo Mis manos en maiten Si yo saludan en el eje Mi blusa en perquilao Quien recoge unos pecesillos Se me enreda en San Rosendo Un día al cruzar una esquina El otro en la quiriquina Se me hunde mares adentro Mi corazón descontento Latió con pena ante moco Y me ha llorado en calvo De frío con escarcha Voy a tener eso mi marcha A la cuesta de Chacau Mi nervio dejó en graneros La sangre en San Sebastián Y en la ciudad de Chacau La calma debajo a cero Mi riñonada en cabrero Destruye una caminata Y en una calle de innata Se me rompió el instrumento Y en mil gopa nacimiento Una mañana de plata Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta barra Sin cuerdas en la guitarra Sin hojas en el coligüe Una banda de chirigüe Le vino a dar un concierto Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta barra Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta barra